Amigos y amigas, acompáñenme el día de hoy a estar preparando una deliciosa carlota de mango. Queda buenísimo este postre, espero y te guste y vamos a comenzar con la preparación. Empezamos agregando en el vaso de la licuadora 425 gramos de mango, también ponemos 354 mililitros de leche evaporada, 397 gramos de leche condensada o lechera, también vamos a poner 226 gramos de queso crema y el jugo de dos limones y licuamos por un minuto. Ya después que lo licuamos, ahora aquí en nuestro refractario vamos a poner un poquito de nuestra mezcla y vamos a estar pasando las galletas maría por leche para que nuestro postre no nos quede seco y después vamos a poner otra capa de la mezcla que hicimos y así hasta terminar con el resto de las galletas. Yo estoy ocupando tres paquetes, vamos a poner otra vez la mezcla y volvemos a repetir lo mismo con las galletas y así hasta terminar. Ya después que terminamos con todas nuestras galletas, ahora vamos a poner mango y galleta en polvo, eso es opcional, y lo vamos a llevar a refrigerar por una hora en la parte de abajo. Ya después de una hora, ahora sí vamos a partirlo. Y bueno, pues aquí está el resultado final de esta rica carlota de mango. Queda súper suavecita y con un sabor muy rico. Espero te haya gustado mucho la preparación, ojalá te animes y la prepares. Muchas gracias por haber mirado el video hasta el final y nos vemos en otro próximo. ¡Gracias!